Queridos Reyes Magos, desde Mujeres por la Igualdad creemos que la ideología de género nos ha convertido en esclavas, que más que machista, es directamente en humano. El feminismo iniquitativo es una nueva visión de la mujer en el mundo actual que se asienta en la base de la igualdad intrínseca de las personas. Tenemos la certeza de que el feminismo genérico no tiene nada que ver con la defensa de las mujeres y muchísimo menos con la de los hombres, porque simplemente niega nuestra naturaleza y nuestra identidad. Compartimos con el movimiento feminista tradicional nuestro rechazo a la cosificación de las personas, ya sea a través de la pornografía, de los vientres de alquiler o de la esclavitud sexual. Desde el feminismo iniquitativo consideramos que nuestra causa atañe tanto al hombre como a la mujer y pensamos que no se puede ejercer la violencia a través de las instituciones sobre uno ni sobre otro. ¿Es por todo esto que incluimos en la carta que os hemos escrito todos los puntos de nuestro decálogo para que nos deis la suficiente fuerza y el suficiente amor para...? Debemos ocupar el espacio vacío en la percepción real de la mujer del siglo XXI actualmente invadido e instrumentalizado por la ideología de género. Continuar la andadura femenina en su equiparación con el varón respecto a su presencia en el espacio exterior público frente al espacio interior doméstico. Defendemos la maternidad y la paternidad por ser la experiencia más compleja e importante de la existencia humana. Eliminar el victimismo, la criminalización y el enfrentamiento como base en el análisis y enfoque de los conflictos entre personas, ya sean hombres o mujeres. Debemos luchar por el cuidado y preservación de la infancia y de la vejez en el seno de la familia que habrá de ser dotada de los recursos públicos adecuados hasta el fin. Los humanos y la familia como base fundamental para construir una sociedad justa. Luchar por un feminismo equitativo que le establezca las relaciones sanas entre ambos sexos. Luchamos por la libertad de las madres y de los padres de poder educar a sus hijos según sus valores y en su propia lengua. De corazón, porque nosotras aún creemos en vosotros.